Actualmente, la creatividad artística audiovisual es atentada en el mundo, no por las grandes industrias ni por la falta de presupuesto, sino por un enemigo que nunca se hubiera pensado que se convertiría en el malo de la película, ya que de este depende que se generen nuevos productos en televisión y cine. El cinéfilo y televidente se ha vuelto el más duro crítico a sus propias series y películas favoritas, al punto que ahora demanda que los productos sean a su favor. Pero esto no ocurría antes en la era pre-redes sociales. Salir de las alas al término de la trilogía Matrix en 2003 marcó un antes y después en la industria hollywoodense. Por primera vez una película se proyectaba simultáneamente en su estreno en 60 países, todo con tal de evitar los cotilleos o ahora llamados spoilers en internet, que bien podrían ser publicados al salir de la función. Nadie cuestionó la ficción creada por las ahora hermanas Wachowski. Se aceptó que el final de una trilogía que concluía la haya parecido a miles o generar escozor a otros cientos de fanáticos seguidores de las aventuras cibernéticas de Neo. A poco más de 15 años de distancia, la historia es distinta. El final de Juego de Tronos trajo la demanda enardecida de un público exigente por rehacer la octava temporada completa, en una petición realizada en el sitio Change.org. Al día de hoy las firmas rebasan 1.500.000 usuarios. ¿Acaso el público tiene derecho de exigir? ¿La industria audiovisual debe complacer hasta el último capricho a sus espectadores? ¿Cuál es el futuro del entretenimiento ante esta amenaza contra los creativos del cine y televisión? Basta recordar el ejemplo suscitado a principios de mayo cuando Paramount Pictures liberó el avance de la película Sonic. El odio fue tal en internet que el director de la cinta, Jeff Fowler, publicó en Twitter que se rediseñaría el personaje azul inspirado en un puercostín. Aunque también hay estudios como Disney que son herméticos a la crítica, ya que con el lanzamiento del episodio 8, el último Jedi de la saga Star Wars, el director Rian Johnson fue severamente criticado en redes sociales y la productora no mostró interés en los comentarios. La producción del 2017 de Lucasfilm también fue sujeto de una petición en Change.org para que fuera removida del canon oficial de Star Wars. ¿Estamos viviendo tiempos en los que la opinión del espectador es más importante que el desarrollo creativo de los productores de contenido audiovisual? Todo parece indicar que la era del fandom ha comenzado. Gracias por ver el video.